Hay lugares en el Perú donde la naturaleza se puso de acuerdo para crear una experiencia mágica. Buen viaje a la Laguna Humantay. Paso 1. Cómo llegar. Tú solo encárgate de llegar a Cusco y después ponte en manos de Perú Eco Camp. Paso 2. Dónde quedarse. En Buen Viaje nos gusta mostrar lugares que contribuyen al crecimiento sostenible del destino. Los domos no solo son un lugar increíble para quedarse. También ayudan a conservar el medio ambiente y trabajan con las comunidades de la zona para que el crecimiento llegue a todos. La primera noche dormimos en Soray Eco Camp, al pie del nevado Humantay. La segunda noche la pasamos en los domos de Pincopaca. Paso 3. Qué hacer. El objetivo de este viaje es llegar a la orilla de la Laguna Humantay. Sal tempranito para ser de los primeros en llegar. Vamos chicas, sí se puede, todo se puede. Positivo siempre. Detrás de esta pequeña montaña está la Laguna. Nuestro acompañante. Cuando hagan caminatas, asegúrense de ir con un portero que respete el peso máximo que pueden llevar los animales. Una última subida, último esfuerzo y llegamos. Dos horas de camino y una vista espectacular. ¡Buena! ¡Lo logramos! ¡Vamos a tocar el agua! La paz que se respira en Humantay es mágica. Trae tu propio termo. Las botellas de plástico ya pasaron de moda. Después de Humantay, hay más por conocer. En la comunidad de Chonta se esconde un paraíso de cóndores. Tres kilómetros para llegar al mirador número tres. ¡Ya falta poco! ¡Vamos! Hasta que finalmente llegamos al último mirador y... Creo que los cóndores están de vacaciones. Así es la naturaleza. Paciencia, nada más. ¡Cóndor! Nos fuimos sin ver el cóndor. Pero felices por haber tenido la oportunidad de ir a buscarlos. Así es la naturaleza. A veces se deja ver y a veces no. Pero el viaje no termina ahí. Hay muchos lugares por conocer junto a Perú Eco Camp. Bienvenidos al Templo de la Luna. El homenaje de los incas para la mujer. Un centro arqueológico que aún conserva la energía de sus constructores. La podrás sentir mientras lo recorres. ¡Adiós! Paso 4. ¿Qué comer? En Perú Eco Camp quieren que toda su comida salga de su propio huerto y sea orgánica. Y lo están logrando con muy buenos resultados. Ensalada de la huerta orgánica. Toda la comida es deliciosa y saludable. Podrás comprobarlo visitando su huerto. Paso 5. ¿Qué te llevas? Lugares como este hacen que todas las caminatas valgan la pena. Cusco es un destino que nunca dejará de sorprenderme. Tantas rutas por conocer. Tantos sabores por descubrir. Y tantos retos por vencer. Estoy segura que pronto volveré y seguiré contagiándome de esta mágica energía cusqueña. Recorremos el Perú en buena compañía. Junto allí y Aisho. Junto allí y Aisho. Junto allí y Aisho. Junto allí y Aisho. Junto allí y Aisho.